Cerramos con el fútbol menor, en un centro piloto de la selección sub-15 de Honduras nos encontramos con Justin Obando, hijo de recordado César el Nene Obando que quiere cumplir su sueño de jugar en Motagua y ser leyenda como su padre Mi meta de estos 15 años es estar a los 16 debutando, esa es mi meta, personal mía pero lo indicado es a los 17 igual que mi papá Si, ya estaremos pronto ahí, dando lo mejor de mi y tratar de complacernos ustedes Con edición de Marvin Alvarado, Gerardo Bustillo